qué notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chateles no encontramos en el bello pueblo indígena de mozonte y así como lo ven en la descripción el día de hoy vamos a visitar lo que son las pilitas que es un nuevo destino turístico que toda la población de nicaragua lo tiene que venir a visitar y que otra parte lo ha estado visitando muy continuamente así que la idea del vídeo de hoy es mostrarles un poco de la travesía un poco de nuestra experiencia y darles unos tips para que ustedes vengan a visitar este bello lugar acá en el norte de nicaragua espero que estén listos mis chateles empezamos bueno chate les unas recomendaciones que les voy a dar es número uno traigan ropa de lo más cómoda o sea para hacer esa travesía hay que traer ropa cómoda porque aunque no lo crea te va a tocar caminar un buen trayecto número 2 si son muy dulce para los mosquitos traete repelente para los mosquitos también les recomiendo es que traigan una bolsa plástica grande reciclen la basura la recojan pues y no dejen ese bello lugar contaminado y lo último de que vengan con personas que en realidad conozcan la entrada al lugar es una recomendación muy grande que le doy y si van a vender en vehículo pues les puedo decir de que pueden entrar varios tipos de vehículos pero más recomendable un vehículo de doble tracción para llegar al lugar así que nosotros ahorita nos vamos a dirigir hacia carretera hacia la montañita camino hacia la montañita que ahí es donde quedan las pilas continuamos miren chatele para ir a las pilas tenemos que agarrar el camino o la carretera que va a mano izquierda o sea de aquí hacia los arados ese es el punto número uno carretera hacia los arados usted va recto 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 y les vamos a mostrar el próximo lugar donde tiene que doblar también algo favorable es que sobre la carretera sobre la marcha te van a encontrar varias pulperías y se te va a ser fácil encontrar algún utensilio algo para comer entonces hay varias pulperías también hay algunas fritangas que pueden encontrar por la carretera por el camino así que es favorable y bueno chatele a la izquierda tenemos los arados y a la derecha tenemos el camino que va para la montaña o sea que nosotros agarramos el camino que va a la derecha izquierda los arados derecha la montaña miren chatele una de las recompensas más grandes de esta gira cuando vas camino a las pilas en la vista que tenés o sea tener una vista impresionante de la cordillera de hipilto y jalapa que está al fondo o sea son unas montañas y unos cerros bien bellos y bien hermosos esa es una de las recompensas de este camino que mira esos paisajes hermosos de acá de la montaña se gobierna bueno chatele y ya estábamos en la entrada de las pilitas o sea estamos como a unos 500 o 600 metros para llegar a las pilitas o un poquito más un poquito más pero es súper recomendado un vehículo de doble tracción un 4x4 un jeep porque lo que pasa es que hay un montón de piedrín y hace de que las llantas se te resbalen demasiado y puedes tener un accidente lamentablemente entonces por eso les digo sea súper recomendado un vehículo de doble tracción otra cosa que quiero decirles es de que el clima aquí siempre que he venido por estos lados es muy fresco un clima demasiadamente fresco bien rico siento de que aquí no hay necesidad de usar bloqueador solar porque el clima tan fresco no sentí el gran impacto del sol pero chatele es una buena experiencia o sea nosotros lo estamos haciendo en una motocicleta y es una buena experiencia con un poco de miedo por el terreno pero hay que aventurarse miren chatele hasta aquí llegó la aventura en moto ahorita porque la bajada está un poco fea o sea está demasiadamente fea y para arriesgarnos no nos vamos a ir a pie o sea es una de las recomendaciones de que no se arriesguen se le daña la moto aquí cualquier accidente es un poco tétrico buscar cómo resolver esos problemitas que te dan en este tipo de aventura miren chatele tuvimos que caminar exactamente 800 metros para llegar a la ribera del río Mozonte yo pensé que esta era una comunidad de Mozonte pero me comentan que no que esta es parte donde está esta propiedad es parte del casco urbano de Mozonte o sea algo muy interesante tenemos que caminar exactamente como unos 400-500 metros sobre el río para llegar donde están las idénticas pilitas de Mozonte miren chatele me comentan de que las pilitas pasan sobre una propiedad privada y que las personas de esa propiedad privada en alguna época del año cobran la entrada un costo que asimila los 30 acordos por persona eso es algo que no le agrada pues a la gente del instituto nicaragüense turismo porque esto es algo que tiene que estar para el público o sea tiene que ser un destino atractivo para el público pero no sé qué piensan ustedes está bueno que cobran la entrada a las pilitas o miran de que mala onda esa actitud por los dueños aledaños aquí a las pilitas y bueno chatele llegamos a las pilitas de Mozonte están muy bonitas las pilitas yo tenía más de un año de no venir y nos venimos a la parte de arriba y hay más más piscinas formadas mini piscinas mini pilitas o sea un lugar el clima es bien rico o sea la caminata así te da un golpe pero el clima es bien rico aquí en las pilitas y vamos a ir a probar el agua chatele a ver cómo está porque lo amerita la gira y porque lo amerita que ustedes vengan a dar una vuelta a las pilitas miren chatele dicen de donde más se pueden apreciar las pilitas en la parte de aquí arriba o sea están estas de acá están otras más acá a este lado a este lado hay otra pero si dicen que estas son las mejores que están muy bonitas o sea están muy bonitas estas de acá y le voy a enseñar la de abajo para que no nos quedemos con las ganas de la de abajo porque o sea este es un sitio idóneo para venir a veranear pero también es idóneo para venir en cualquier época del año miren chatele y abajo están como dos o tres pilitas pero como les dije las de arriba se ven mucho mejor pero también se pueden disfrutar estas que están acá abajo es algo que puedes disfrutarlas todas y que tengas cuidado también porque a la hora de subir pues la piedra es muy re valosa y te puede golpear o algo pero están buenas y ya probamos el agua ya probamos el agua y está muy helada o sea está muy helada estas pilitas pero rico o sea rico algo cuando tenés mucho calor o cuando tenés frío pues pueden ir a disfrutar acá tan rico estas pilitas chatele algo negativo chatele es que hay mucha pero mucha basura no sé por qué la gente que viene a disfrutar a estos lugares muy bonitos muy encantadores no tienen la costumbre de llevarse la basura o sea eso tiene que ser un pilar fundamental para todos nosotros los ciudadanos que hacemos uso de estos sitios turísticos señores llevémonos nuestra basura por favor no seamos o sea son lugares bonitos mientras menos contaminados estén vamos a tener ambientes agradables para todas las familias chatele por favor recojamos la basura también una actividad muy interesante que se realiza en las pilitas es que de vez en cuando algunos grupos vienen a acampar a este lugar y me han dado buenas referencias de esa actividad aquí en las pilitas o sea que es un lugar muy agradable también para venir a acampar y bueno chatele yo sé que muchos de ustedes se están preguntando cómo hago yo para viajar desde mi departamento de mi ciudad a las pilitas bueno iniciaremos el viaje desde el mercado mayoreo de managua y pueden agarrar un bus expreso de la ciudad de managua hacia bocotal cuesta 150 cordobas se tarda alrededor de entre tres y media cuatro horas ya están en la ciudad de bocotal usted puede agarrar o un transporte intermunicipal que le cuesta entre 12 15 cordobas y te deja en cualquiera de las paradas de mozontes o también puedes agarrar un transporte interlocal o sea un taxi que te cuesta entre 20 25 cordobas y te va a dejar al centro del parque ya estando en mozonte usted puede pedirle o al mismo taxi que lo venga a dejar hasta la entrada de las pilitas o a un moto taxi que le cuesta alrededor de 15 cordobas 20 cordobas venir lo dejar hasta la entrada de las pilas ya pues de donde te deje la moto taxi o el taxi o la caponero lo que sea te tienes que venir a pie hasta acá pero vas a caminar alrededor de un kilómetro dos kilómetros dependiendo donde te dejen y también tener otra opción más fácil y es que hay una tour operadora que realiza esta gira desde managua hacia camos ante las pilitas y hacen cada dos meses cada mes hacen esta gira hasta acá las pilitas y lo más interesante es que también te dan la oportunidad de acampar en este lugar o sea es una ganga yo les voy a dejar en la descripción la información de la tour operadora con la que ustedes pueden venir a conocer acá las pilitas y la pregunta del medio chatele vale la pena venir aquí a las pilitas vale la pena hacerle esfuerzo vale la pena venir a conocer este sitio yo digo de que si chatele o sea es un sitio que prácticamente casi no viene mucha gente o sea es raro y contado creo que los días de verano es cuando vienen más gente acá o sea y te da la oportunidad de que la pases bien porque es un sitio seguro o sea nosotros estuvimos acá solo vimos a una persona nos dio la información y todo tranquilo pero entonces por eso les digo o sea si vale la pena que te vengas aventurar si son un mochilero si son aventurero si te gusta viajar si te gusta conocer el sitio diferente sitio poco descubierto pues las pilitas es una buena opción chatele es que pueden venir a visitar y bueno chatele este fue el vídeo del día de hoy espero de que lo hayan disfrutado que les haya encantado que les haya dado muchas ganas de venir a conocer este lugar estos sitios de aquí en una segovia porque sí porque vale la pena mis chatele ya saben chatele si me quieren apoyar dejen su buen like comenten y suscríbanse a mi canal de youtube porque eso nos va a ayudar a que otros chatele y otras personas vean estos lugares super tuanis de acá de nueva segovia así que nos vemos a la próxima mis chatele que vieron que las pilitas es un sitio muy pero muy interesante acá en mozonte y Gracias por ver el video.